Es tan feo, sería triste si no te puedo besar No te puedo besar No te puedo besar ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Es que ya pasaron dos primaveras El tiempo no sobra en mi reloj Y mi aguja se marea Por la carretera transitando voy Mirando la belleza de la naturaleza El atardecer me ven volviendo ya Disfruto de mi viaje observando el paisaje De pronto adelante algo se entró a mover Personas que se arriban salen de la banquina Cámaras y playen por todo el lugar Son periodistas de la prensa sensacionalista Por la calle transitar sin ser advertido Con una manada de paz Pero no puedo evitar que se pasen de la raya Es perfectamente comprensible porque yo soy Y de pronto adelante algo se entró a mover Personas que se arriban salen de la banquina Cámaras y playen por todo el lugar Son periodistas de la prensa sensacionalista Un efecto, un efecto Violento Voy perdiendo el control De mi auto estoy cerrado Con el efecto de los playes en mi pelo platino Como quisiera Con el efecto de los playes en mi pelo Así que se juntan la pez en mi pelo Suscríbete El tenex de la prensa sensacionalista Cámaras y playen por todo el tema Cámaras y playen por todo el tema En el efecto de los playes en mi pelo El tenex de la caja Las pequeñas Así que se encuentran Flanques